...que vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. A usted y a su estupenda compañía. Encantado de que nos acompañe. Bueno, da la impresión de que todas las encuestas, la de su periódico también, refleja ese efecto ayuso como un claro arrastre del Partido Popular de Pablo Casado, ¿no? Pues sí, además es lógico, ¿no? Después de unas elecciones que han estado tan polarizadas y que han centrado tanto la atención, no solamente de los ciudadanos, de los madrileños, sino de toda España, pues es lógico que se produzcan unos resultados como estos. Lo cual no quiere decir que haya que echar por parte del PP, creo yo, las que tengan que echar las campanas al vuelo, porque, bueno, las elecciones se pueden adelantar, ¿no? Eso es una de las posibilidades. Pero más bien me da la sensación de que el Partido Socialista, tal como están las cosas en este momento, va a intentar, va a intentar, pues teniendo en cuenta que probablemente sea más fácil negociar con Podemos si no está Pablo Iglesias, que estando Pablo Iglesias dentro del gobierno, va a intentar, yo creo, alargar la legislatura hasta el final. Y en ese caso, pues bueno, nunca se sabe. Es verdad que la tendencia es la tendencia y que, por tanto, esa tendencia en este momento favorece al Partido Popular, pero también habrá que ver todas las cosas que puede hacer el gobierno y que puede hacer Pedro Sánchez en este tiempo, teniendo en cuenta que está a la espera, pues, de recibir unos fondos muy cuantiosos de la Unión Europea, que se supone que tendrán que ser invertidos de una manera que los ciudadanos puedan visualizar, ¿no? Yo creo que sí, esa es la tendencia. Es una tendencia real, pero, bueno, no dejan de ser encuestas, que en este caso son también bastante coincidentes. Y como vimos durante la campaña de Madrid, cuando las encuestas son coincidentes, y si solo hay una, que en este caso era la del CIS, que es la que disiente de todas las demás, al final parece que las cosas se cumplen tal como se perfilan en esos sondeos. Y en este caso, pues con algunas diferencias, el resultado es claro, y por primera vez lo que se ve es que el Partido Popular podría gobernar, eso sí, pactando con Vox y pactando con otras fuerzas menores, pero que habría esa posibilidad de llegar a la mayoría que es requerida para poder formar gobierno en España. Sí, efectivamente, las encuestas están muy bien, pero como usted bien dice, da la impresión de que Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de adelantar elecciones. Esta misma mañana decía que su horizonte está en 2023, que piensa acabar la legislatura, pero de todos modos hay un elemento en estas encuestas. Como usted dice, la suma de PP y Vox les deja como a tres o cuatro escaños de la mayoría absoluta y haría falta sumar, pues quizá dos escaños de Navarra Suma, quizás uno de Foro Asturias. Es decir, el tema está muy justito, ¿no? Sí, está demasiado justito y luego las cosas tampoco son tan fáciles como en principio puede parecer, porque es verdad que la mayoría del centro de la derecha, del PP en este caso, pero hemos tenido antes de estas elecciones, teníamos mayoría del centro de derecha también en Madrid, sin embargo, en España, pues los resultados eran diferentes. Hay que tener en cuenta que en Cataluña se vota de una forma muy distinta, que en el País Vasco se vota también de una manera muy distinta, y hay que tener en cuenta una cuestión fundamental. Madrid y otras circunscripciones con un importante número de habitantes son muy proporcionales a la hora de conferir los escaños, de traducirse esos votos en escaños. Sin embargo, hay en torno a 30 provincias en España en donde cuando se produce una división del voto en el centro derecha, pues es muy posible que se permita que la opción ganadora sea, en este caso, la izquierda que representa Pedro Sánchez, que representa el Partido Socialista. Si eso sigue siendo así, al final resulta que hay una distancia de 20, entre 20 y 30 escaños, que es muy importante y es muy grande para que efectivamente se puedan hacer extrapolaciones. Yo creo que la tendencia está clara, está clara, pero me parece que es importante, por parte del Partido Popular y por parte de Pablo Casado, que no piensen que esto está ganado porque no lo está y porque van a tener que trabajar mucho en estos sitios particularmente complicados, como pueden ser, insisto, Cataluña, País Vasco, Navarra y, por supuesto, esa treintena de provincias pequeñas en donde si el primer partido, el partido más votado es el Partido Socialista, yo diría que sacar mayoría, que conseguir mayoría para poder gobernar en la próxima legislatura es prácticamente imposible. Sin duda no está el trabajo hecho, pero hay un elemento significativo que aporta Sigma 2 y es el dato de que medio millón de personas que en noviembre del 19 votaron por Pedro Sánchez, en esta ocasión votarían por Pablo Casado. No es habitual este trasvase de votos entre los dos bloques de derecha y de izquierda, ¿no? Bueno, yo diría que para que un partido desbanque al otro se tiene que producir eso necesariamente, necesariamente, siempre es así, siempre hay un bloque, no muy grande, pequeño, hay un segmento de la población que en las anteriores elecciones votó al partido que estaba gobernando y que después se pasa al partido que va a gobernar, eso es así, eso es lo que se denomina el voto variable, que no es un voto ideológicamente, digamos, perteneciente a ninguno de los bloques, a ninguno de los bloques, es un voto variable, que en función de las circunstancias perfectamente puede apoyar al Partido Socialista, pero también podría apoyar al Partido Popular. Eso ha pasado en anteriores elecciones, cuando ganó Rajoy, cuando ganó Aznar y, por supuesto, cuando ganaron los socialistas con Felipe González y con Zapatero. Si eso no ocurre, es que es muy difícil que se pueda producir el sorpaso, es que es prácticamente imposible. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Mario, diputado del PP en el Congreso.